¡Pepe! ¡Vamos, hijo! ¡Cambiaremos tu pañal! Te bajaré ahora. ¡Oh, qué piernas tan inquietas tienes! Bueno, ahora, solo quédate quieto ahora, Elmo. Tengo que... ¡No puedo cambiarte el pañal si mueves las piernas para todos lados! ¡Oh, sí puedo! Y, hijo, ¿por qué no cantamos esa canción que nos gusta, donde mueves tus pies con el ritmo? ¿La recuerdas? ¡Mueve un pie, otro pie! ¡Mueve un pie, otro pie, así te has de mover! ¡Mueve un pie, otro pie! ¡Mueve un pie, otro pie, así te has de mover! ¡Mueve un pie, otro pie! ¡Muévete al ritmo del bebé! ¡Ahora movamos tus brazos con el ritmo! ¡Mueve un brazo, otro brazo! ¡Mueve un brazo, otro brazo, así te has de mover! ¡Mueve un brazo, otro brazo! ¡Mueve un brazo, otro brazo, así te has de mover! ¡Mueve un brazo, otro brazo! ¡Muévete al ritmo del bebé! ¡Eso es, Elmo! ¡Ahora aplaude! ¡Hazlo así! Aplaudir, hazlo así, solo aplaude así Es mi oportunidad para entrar en acción Veamos cómo te mueves con el ritmo ¡Gracias! Música Escucha con atención Y mueve pies, ahora brazos aplaudir, mueve cabeza también Es que hubiera preferida Mueve pies, brazos, manos, cabeza también Mueve pies y brazos y manos, cabeza al ritmo del bebé Y hemos terminado el cambio de tu pañal ¡Listo! Ya todo terminó Así es, tienes un lindo pañal limpio Ahora dale a papá un lindo beso limpio ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va! ¡Ja! ¡Gracias!